Bienvenidos al episodio 7 de la serie SP32 Recordemos que en el episodio 4 habíamos visto el modo Access Point Y nos habíamos comunicado desde el ordenador, desde la computadora hacia un SP Que era nuestro servidor web Y también desde el celular al SP Y en ambos habíamos recibido respuestas satisfactorias Pero algunas personas preguntaron Como puedo hacer para comunicarme desde un SP hacia otro SP O incluso desde múltiples SP como clientes hacia el SP Y en este episodio lo vamos a ver Existen varias formas de hacerlo Incluso un protocolo especial creado por Expressif El fabricante que se llama SPNOW Para hacer esta comunicación entre varios SP32 Por comunicación inalámbrica Porque también hay la otra alternativa de comunicarnos de manera serial También hay librerías que nos permiten hacer este tipo de comunicaciones Pero la alternativa que nosotros vamos a ver Es reutilizando los conocimientos que ya hemos visto durante esta serie Que serían el modo Access Point El web server, el cliente, o estación, etc. Así que si no han visto aún ningún video de la serie Les voy a dejar el enlace en la descripción o en las tarjetas Sin más, comencemos Bien, como ya lo había mencionado en la introducción Vamos a utilizar los conocimientos que ya tenemos de la serie SP32 Y en especial del episodio 7 Donde veíamos cómo operar al SP32 en modo cliente Ya que el ejemplo que vamos a desarrollar va a ser Comunicar un SP32 cliente con otro SP32 Entre comillas maestro O que en realidad sería el servidor O el verdadero propósito Que podrían ser varios de estos clientes SP32 Que se comuniquen con ese servidor Así que les muestro cómo sería un circuito cliente del SP32 Lo estoy haciendo sencillo Solamente que tenga un botón y un LED Cuando se presione este botón Se va a encender el LED local Pero también va a enviar una petición al servidor Indicándole el número de dispositivo Por ejemplo, este va a ser el SP32-1 Luego podríamos tener otros clientes con el número 2, 3 Para reconocerlos en el servidor Por eso que tengo esta otra imagen Donde les muestro que no solo podrían ser incluso SP32 Sino un SP8266 Podría ser incluso, ya que estamos haciendo peticiones HTTP Un celular, un ordenador O cualquier otro cliente que esté conectado a la red Pero nos vamos a enfocar en que sea una comunicación Entre microcontroladores Y como solamente tengo dos SP32 Les voy a mostrar con lo que tengo Pero créanme que sí funcionaría Si tuviera más SP32 conectados Obviamente respetando el número máximo de conexiones Que puede tener un SP32 en modo servidor Que ya lo habíamos visto en capítulos anteriores Así que comencemos explicando Vamos a tener un código del cliente Y también un código para el SP32 Estoy acá en el Arduino IDE Y vamos a iniciar por el código del SP32 Que va a ser de servidor Así que vamos a comenzar incluyendo Estas dos librerías que ya las habíamos visto Vamos a también darle un nombre a la red Y un password opcional en modo access point Con el puerto 80 por defecto Vamos a inicializar el monitor serial Vamos a crear el punto de acceso con esta función Ya saben que puede tener más parámetros opcionales Por si ustedes quieren personalizar algo Podemos usar esta función para darle una IP fija Que nosotros deseemos O simplemente utilizar la que pone por defecto Esa IP luego la necesitamos para igual el código de los clientes Vamos a imprimir Nombre de la red y la IP Y vamos a manejar Cuando nuestra conexión sea a raíz Cuando venga un dispositivo 1 Un dispositivo 2 Y un dispositivo 3 Que lo estoy poniendo ahí con device Para que pueda manejar esos eventos Y también cuando nos encuentre la petición Vamos a inicializar el servidor Y vamos a imprimir todos los dispositivos Luego que se conecten Así que por eso en el loop Simplemente utilizamos handle client Para estar escuchando a las peticiones Vamos a crear una variable para el dispositivo Y también una variable para la respuesta que le vamos a dar Entonces Vamos a ir primero abajo A ver esta conexión Cuando algún cliente se conecta a la raíz Podemos devolverle simplemente Hola desconocido Porque nosotros estamos recibiendo O escuchando a los diferentes SP32 Así que vean por ejemplo acá en handle device 1 Para el dispositivo 1 Vamos a guardar Que va a ser el SP32-01 Vamos a imprimir ese dispositivo En un monitor serial Vamos a utilizar esta función Para preparar la respuesta Y simplemente luego lo vamos a enviar Hacia el cliente Vamos a ver ahora si SetAnswer ¿Qué hacemos en SetAnswer? La respuesta la cargamos con un esqueleto en HTML Saludando al dispositivo que se conectó Puede ser el dispositivo 1 SP32-01 El SP32-02 El SP32-03 Cualquiera de ellos Y si tuvieran más Pueden seguir añadiendo estas funciones Para responder con código personalizado A cada tipo de cliente Ahora solo estamos poniendo el mismo código Solamente diferenciando por el nombre Y obviamente para NotFound Vamos a imprimir el 404 Y nos encontró Tengo el código ya cargado en Visual Studio Code Vamos a iniciar con estas dos librerías Se diferencia por HTTP Client Vamos a igual crear las variables Para conectarnos a la red Del SP32 servidor Así que lo copiamos Y luego las URLs Para hacer las peticiones Este va a ser el código Para el SP32-01 El dispositivo 1 Así que por eso Le paso esto adicional Y que sea manejado correctamente En el servidor Pero ¿Qué pasa si esta petición Podría hacerlo desde el celular Desde la computadora? Me respondería igual Que soy el SP32 Entonces una forma Que podríamos hacer es Encriptando la petición Para que solamente en este dispositivo Tengamos este código Y en el servidor Me responda evidentemente Asegurándonos Que sea un dispositivo SP32-01 real Luego podemos ver Las variables Que he utilizado El pin GPIO 13 Para el botón El 25 para el LED Una variable booleana Para saber si está encendido O no el LED Y para la respuesta Una string Configuramos Como Input Pulldown Y como Output Nuestros GPIO Nos conectamos a la red Del servidor Y en el loop Vamos a verificar Si se presiona o no Se presiona el botón Con Digital Read Button Si está en alto Lo he puesto así Explícito Para que lo veamos mejor Comparando a High o Low Y también viendo El estado de LED Así que Si está en alto Quiere decir Que Tenemos que encender El LED Vamos a imprimir LED encendido Vamos a enviar Nuestro requerimiento Al SP32 Y vamos a imprimir La respuesta Que nos manda Y en caso contrario Ponemos LED apagado Simplemente Y el Get Request Que ya habíamos visto En el episodio 7 Y no es necesario Que ya estemos explicando Porque redundaríamos En ello Así que Vamos a proceder A subir ambos códigos Primero el del servidor Y luego El de El cliente Bueno ya se completó La subida Así que voy a abrir Ahora el monitor serial Con Control Shift M El monitor serial Del servidor No nos interesa Tanto ahorita El del cliente Vean que se ha conectado Imprime la IP Esa es la IP Por defecto Y a continuación Se verán los dispositivos Conectados Ya vemos también A la derecha Los dos ESPs El cliente Con el botón Y el servidor En el otro lado Voy a presionar Una vez Vean que detecta El dispositivo Una vez más Y una tercera vez Para confirmar Que nos está detectando El SP32-01 Ahora también Les voy a mostrar Que podríamos hacer Las peticiones Desde un celular Así que Primero me conecto A la red Hatsanet Y luego voy a abrir Chrome Y voy a pegar La IP por defecto 192.168.4.1 Vean que cuando hago La petición Me dice Hola desconocido Simplemente Así que no detecta Ningún tipo De dispositivo Pero si yo Por ejemplo Pongo device 1 Vean a la izquierda Que ha detectado Al SP-01 Si yo coloco Ahora device 3 Detecta En el monitor serial Ahora con el SP32-02 Y es lo que les había dicho Mientras tengamos Acceso a la red Y sepamos Cómo hacer la petición Vamos a recibir Las respuestas Que necesitamos Así que Una solución Podría ser Encriptar Un mensaje Una key En cada dispositivo SP32 Para que el servidor Lo maneje Solamente a él De una manera única Y sin que nadie Pueda averiguar Fácilmente Cuál es la forma De hacer la petición Específica Con eso Terminamos este video Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo episodio Chau 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 Chau